Es muy difícil. Entonces, yo voy a comenzar de forma inicial. La siguiente. Esa es una propuesta, es una supervivencia para cuando quieran ustedes a ser aquí. Porque es lo que lleva más trabajo, el más importante. Es encontrarse en el gobierno, comentarse en organizaciones científicas, preparando esas claves en español, en inglés, porque ustedes cómo lo van a mostrar, ¿no? En inglés, pueden hacer información reciente, en listas científicas, en comunicación de los documentales, en las estadísticas, y todo eso, porque ese informato lo van a consultar ahí. Se recomienda, ya es cuestión de cada quien, no lo puedo personal, organizarlo como el fichero de lectura. Para ustedes que vayan leyendo lo que es el... Cada artículo, vayan leyendo su ficha, y esto es una manera de referencia, le ponen de referencia. A veces te piden formato de lectura, formato de arte, de repente, aquí, generalmente, piden formato de lectura. O de leyendo de reyes, o sea. Ponen el título del... del artículo que ustedes le dieron, y ponen la información que ustedes creen que pudieran poner en su protocolo. ¿Sí? Entonces, este tipo de... Entonces, a ordenar la información. Y al momento de estar ordenando, dice, ¿verdad, ficha, por el primero? Entonces, creo que después... Porque pueden leer tanta información que se van a perder, prácticamente. No van a saber después cómo ordenar la postura. Y eso es lo difícil de lo que es el... el... el marco teórico, ¿no? De lo que es ensayar, ensayar mucho. A veces ponen diez partillas de algo que ni siquiera van a estudiar. Que ni siquiera es intención... de estudiar. La siguiente. Bueno. Esto es lo que vamos a ver mañana, ¿eh? Para mañana, como les comento, ya tienen que tener un señal o su plan de nuestro problema. El plan de nuestro problema siempre va a ser en una sola cuartilla. Una sola cuartilla. Y siempre va a concluir con su... con su pregunta de investigación. Lo primero que ustedes deben de hacer al momento de querer hacer un protocolo de investigación es relatar su pregunta. Es lo primero que tienen que hacer. Y ahí se van a pasar para hacerlo de nuevo. ¿Sí? El planteamiento del problema es identificar una carencia con los clientes. Yo estoy identificando un problema... por ejemplo, el piso, ¿no? El piso, yo identifico este servicio de medicina interna en la gran cantidad de mamones de sucomianos. Ah, ok. Yo estoy identificando el problema que está en la zona. Y tratar de ver los argumentos dependiendo de la referencia bibliográfica, en el sustento, la necesidad que ustedes tienen para poderlo exponer dentro de los problemas. Ahí, la verdad que tiene que tener gran... fluidez con respecto a la relación de las palabras. Porque lo que ustedes quieren transmitir a lo escrito es diferente a lo que ustedes en verdad quieren explicar. En el planteamiento del problema tienen que estar las variables, el propósito del estudio, debe ser con claridad el problema y con un forma de someto con la pregunta y decisión. ¿Sí? Entonces, esto es una sola cuartilla. A veces se me pone media cuartilla nada más. Y entonces, tiene que ser toda la cuartilla completa describiendo con claridad el problema de investigación y siempre debe llegar al menos una referencia bibliográfica. Al menos. ¿Sí? Siempre debe llegar. Al contrario de la justificación, la justificación no requiere una referencia bibliográfica. Y es así. ¿De acuerdo? La pregunta es ¿cómo se hacen las preguntas? Más o menos. Dice, las preguntas han de estar exceptas de cualquier presupuestión. ¿Sí? ¿Por qué las personas de edad avanzada tienen un poco de interés en la sexualidad? Ahí ya estoy yo suponiendo que las personas de edad avanzada tienen un poco de interés en eso, ¿no? Pues que ese tipo de preguntas no se deben hacer. Yo me pongo a ver el tipo de preguntas que hacen en las sesiones bibliográficas y todas ya están presuponiendo algo. Tienen que cambiar el tipo de pregunta que hacen. Por ejemplo, la sesión del día de hoy fue fue lo de la la neumonía y la pregunta era de que si los esteroides reducirían los corticosteroides reducen ¿el qué? La estabilidad límica de de los o sea, tú estás impidiendo que los corticosteroides reducen eso y haciendo la pregunta de investigación sería ¿cuál es el efecto de los corticosteroides la prevención de la neumonía y la neumonía? No, no, no vas a predisponer a algo porque eso tú lo vas a estudiar. Eso está mal redactado la prevención. Las preguntas deben ser tales que se pueden responder por un medio de investigación porque no existe a la vida pues ¿cómo se va a responder ese tipo de preguntas? ¿cuál es el efecto de los corticosteroides? ¿por qué no se va a tener la experiencia que se va a tener difíciles? ¿había cuidado de la vida en la época del periodismo en el siglo de la época que no hubiera sido menos que el lado? ¿qué tal? Ese tipo de situaciones no se pueden como tal ¿qué tal? Entonces toda su pregunta de iniciación debe estar sustentada en el marco bibliográfico que ustedes ya hayan revisado la cuestión si no hay evidencia pues ahí sí entonces es hacer ustedes la evidencia la justificación esto lo veríamos el día jueves la justificación también es una es una sola cuartilla debe de completar todo lo que es la cuartilla ¿no? ni la mitad ni una soja ni dos cuartillas es solo una y la justificación siempre dicen que es la venta del proyecto entre tú mejor hagas la justificación justificas mejor la recesión del estudio mejor lo puede vender mejor es decir si en casa y que su protocolo por ejemplo requerirá patrocinio entre mejor lo elabores todo esto pues más fácil va a ser que te suelten el dinero ¿no? como tal con respecto a la venta pues como tal a veces se equivocan mucho lo que es el planteamiento y la justificación o como tal o se les hace como muy parecido pero no es igual la justificación es por qué voy a hacer el estudio y a quién beneficiará en este caso adecuadamente sin tener que poner eso ¿no? a quién beneficiará a los adecuadamente sí ¿no? a los adecuadamente sin investigación los objetivos los veríamos el martes el martes los objetivos también no son la cuartilla ayuda de la presentación lo que se presenta a obtener son las metas a alcanzar no es bien importante después de ustedes desarrollar lo que es la pregunta de investigación se tiene que ir a los objetivos ¿no? los objetivos se formulan para señalar qué es lo que se necesita para investigar para interconstrucciones orientar el proceso de desarrollo de la investigación es muy importante porque vas evaluando los logros que vas a tener con la investigación van a ser divididas las actividades a realizar y ayuda a seleccionar los puntos de las por utilización ¿síbe? los objetivos pues hay objetivos generales y objetivos específicos ¿todos los protocolos deben tener objetivos específicos? ¿sí o no? no es una pregunta ¿qué opinan? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí? porque nos vamos a por ejemplo en que yo lo hice del estado nutricional y como final se determina el estado de nutrición porque es lo que yo quiero pero en específico quiero saber no sé en quién va a ser la desnutrición que no se justifica es importante pero no es obligatorio que todos lleven específicos porque hay estudios retrospectivos que nada más tienen que conocer alguna característica o la prevalencia o alguna cosa que pongas el objetivo general es suficiente o sea no es de que todos los protocolos deben llegar a objetivos específicos lo ideal es que sí pero no es la 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 el objetivo general transmite una meta exacta que el investigador debe alcanzar puede ser concreto inmediato y que se puede variar el objetivo general siempre debe iniciar con un verbo cognitivo y los significados deben ser acorde a los aspectos de la investigación deben contar las variantes y la población de estudio yo recomiendo que cuando hagan el objetivo general prácticamente es copiar y pegar lo que es su pregunta de investigación copiar y pegar su pregunta y nada más ponerle un verbo el verbo que mejor se acomode a lo que ustedes quieren decir por ejemplo si ustedes quisieran por ejemplo cuáles son los factores asociados a la neumonía a la neumonía a la neumonía le quito todo lo que es eso de cuáles y le pongo el verbo este verbo por ejemplo que me ocurre determinar los factores asociados a la neumonía a la neumonía es nada más ponerle quitarle lo que es lo primero y ponerle el verbo pero igualito o sea prácticamente igualito a como lo tienen adaptado en su pregunta de investigación así y no va a haber de otro los objetivos específicos derivan del objetivo general y van a incidir en los logros a obtener estos nos sirven para ver si su protocolo va a ir cumpliendo los objetivos específicos de determinación de etapas deben ser formulados en términos operativos incluyendo las variables o indicaciones que se van a servir como lo que comentaba Rosario que ya desea describir el perfil nutricional ¿verdad? en pacientes mediátricos ¿sí? y entre los objetivos específicos pues imagino que vas a poner conocer las características sociodemográficas de los pacientes ¿sí? algo así y cada uno de esos apartados pueden ser objetivos específicos ¿sí? ¿sí? las hipótesis las hipótesis dan respuesta a su pregunta de investigación esa es la hipótesis que le da respuesta a su pregunta de investigación en este caso como les digo de los factores asociados a la hormonía de la hormonía de la hormonía podría ser su hipótesis así como tal los factores relacionados a la hormonía de la hormonía de la hormonía son y ya en los pacientes en el servicio en el servicio esa sería su hipótesis de trabajo ¿no? dar respuesta a tu pregunta de investigación prácticamente no hay de otra son proporciones negativas aceptar la relación entre los más variables así es bien importante ¿no? realizar una hipótesis por todos los objetivos hay ciertos revisores que uno de los puntos que piden es o sea hacen hipótesis nada más de objetivo general pero no también tiene que ser hipótesis de los objetivos específicos por ejemplo si tú encontraste es más frecuente en hombres la de nutrición poner el género masculino se asocia con mayor desnutrición en el servicio en el servicio de los estudiantes y ese sería parte de los objetivos específicos la hipótesis es a futuro aunque todavía no hayamos hecho el para eso tú hiciste una revisión de la literatura y tú ya más o menos sabes en qué a qué te va cómo te va a salir tus resultados o que tú ya más o menos que te salga después diferente es otra cosa que no va a estar acorde a lo que tú ya realizaste pero es a lo que tú vas a apostar en tu protocolo ¿sí quedó claro? ¿pásame yo? a esa parte de ese objetivo hipótesis genera tiene que ser hipótesis de los objetivos específicos deben ser comprensibles precisos concretos deben ser claros y lógicos observables y medidas y desnutricios los tipos de hipótesis es hipótesis de trabajo que este es HI o H1 ¿verdad? así lo pueden poner en tu protocolo la hipótesis nula es H0 y la hipótesis alterna pues sería una HA ¿no? la hipótesis de trabajo es la hipótesis inicial que se plantea el investigador y das una respuesta anticipada ¿no? es lo que te convierte de que tú al revisar tú por ejemplo si quieres hablar de eficacia de la exametasona con la metipenisolona ¿tú quieres revisar? no, no, no yo he revisado que es mejor la exametasona ok ahí no se lo pones en tu en tu porque tú estás apostando a eso el hipótesis nula pues es lo contrario ¿no? prácticamente constituyen proposiciones acerca de la residencia variable es el para negar simplemente te niegan lo que te dice el hipótesis de trabajo ¿no? entonces ¿qué sería la alterna? si es el hipótesis de trabajo lo que yo quiero porque yo estoy trabajando en la investigación y esto está al revés ¿cuál sería la alterna? pues si yo si la exametasona no sé es de porca la veja es de porca la exametasona más superior a la ruta ¿el hipótesis nula? ¿el arrube? ¿pero y el alterna? no pues que ninguna de las dos así es todos son iguales entonces el chiste de relación positiva es de la obesidad y otra vez en la hipótesis mula no existe relación estoy acotando por eso en la interna existe relación negativa ¿de acuerdo? a veces no les pido la hipótesis alcalde porque redacta lo que es la hipótesis de trabajo la hipótesis mula y la hipótesis de los objetivos específicos es bien importante eso sí ¿hay que hacer una hipótesis nula de cada objetivo específico? yo cuando lo asesor le ponemos hipótesis de trabajo de los objetivos específicos y ya pero sí hacemos hipótesis de trabajo de la general y de la nula del general no hipótesis nula de los específicos porque si no te sale muy largo material y métodos aquí sí se puede explayar lo que quieren más si se trata de ensayos clínicos así son las cuartillas que ustedes requieren ahí no es de que una cuartilla o no entre mejor describa su protocolo es mejor ¿sí? se tienen unas explicaciones talladas de los procedimientos que se realizarán para avanzar los objetivos planteados el lugar donde se llevará la investigación el diseño el tipo la descripción de la de la descripción para las ciudades de las variables el tipo de la forma de movirlas el tipo de muestra cómo la ordenar de conectar todo esto tiene que ir material y método lo vamos a ver ¿sí? características para cabo el estudio el tipo de ordenado de el hospital de especialidad número 2 el hospital de control que atiende es un hospital de tercer nivel a la gente que atiende pacientes que vienen de de donde vienen del sur de sonora del nuevo oeste de Baja California Sur por lo que tiene los observientes a pues vía terrestre vía entonces el cliente puede en las características del lugar que es por el que tiene tantas camas sensables tanto pertenece al servicio de medicina interna también pueden por eso ok él dice ¿qué tipo de estudio? tienen que poner los cuatro los cuatro tipos ¿no? esto es súper importante en el material de un método ¿qué tipo de estudio van a hacer ustedes? ¿de poner control o es internacional o es experimental? a ver por ejemplo ¿qué es un protocolo? es observar la prevalencia de la polifarmacia en clases geriátricos ¿no? ¿no? ¿sigues lo que hicieron? dos no dos no ah no no prevalencia de polifarmacia en clases ¿no? si tú si tú no vas a a controlar las variadas no vas a intervenir ¿qué sería? usted un tipo de ensayo clínico vas a medir eficacia de fármacos es experimental casi la mayoría casi la finaliza observacional ¿no? claro que tiene mejor apoyo metodológico y todo las experimentales ¿no? pero pues claro que es más difícil de realizar pero tiene su mayor peso ¿no? ¿de acuerdo a lo que tipo que se busca? ¿desde grado experimental son analíticos no pueden ser descriptivos no apuntan los dos profesionales si yo antes son descriptivos no apuntan ¿qué es la diferencia entre ellos? ¿qué entre descriptivo? pues voy a describir instrucciones yo una vez estoy observando otra y el analítico ¿qué hace ahí? pues podría haber eh variables de asociación entre los que estamos observando así es cuando tú haces el análisis como tal siempre lo debes de hacer para comprobar hipótesis eso es lo que hay que hacer comprobar hipótesis mediante pruebas estadísticas eh específicas para eso por ejemplo si quieres valorar asociación chico al lado si quieres valorar correlación hay las pruebas de correlación y de entonces el analítico es cuando vas a comprobar hipótesis si tu opinión descriptivo nada más transversal pues no va a ser analítico nunca porque no no vamos a tener cómo hacerle el análisis inferencial va a ser puro descriptivo en el momento que se tendrán los datos respectivo y respectivo respectivo ¿qué significa? que yo estoy aquí y voy a ver los pacientes de aquí hacia atrás todo lo que ya está estudiando mi perspectivo pues que yo estoy aquí y que apenas voy a empezar a hacer mi esto y el número de veces si está universal longitudinal o universal puede hacer una sola medición longitudinal o más de medición de ¿hay alguno o algo respecto a esto? si ve que algo bien claro lo que tiene que ver de veces que se miren las variables si en mi estudio estoy evaluando información de los expedientes que ya estaban de la parte que lo estoy citando y voy a hacer una medición de algunas variables si es nada más descriptivo el estudio entonces sería pero son varias variables sigue siendo transversal o sea si es algo que fue de ahorita de una fecha o sea factores factores proyectores de desarrollo de COVID grave en pacientes hospitalizados los factores predictores de COVID va a ser no solo medición pero pues si son diabéticos sepocosos los estudios de laboratorio entonces yo creo que cada una de esas sería una variable si cada una de ellas pero para eso una vez la vas a medir ah ok si si claro si solamente una vez sería entonces es transversal tienen que poner el universo o formación de estudios si van a agarrar expedientes si van a agarrar expedientes si van a agarrar simplemente datos del laboratorio el equipo de muertes el equipo de individuos que se van a estudiar si aquí les puse las fórmulas más frecuentes que utilizan para lo que son la fórmula que está con la muestra no me voy a meter en eso porque hay libros si tienen alguno yo tengo un libro para solamente calcular el tamaño de la muestra son las fórmulas más frecuentes que utilizan generalmente la que utilizan es para tener una proporción es la que generalmente utiliza no sé si alguien quiere comparar dos grupos ahí sería cada dos proporciones o cada dos medias es otra fórmula son las principales que les utilizan cuando es solo una sola un solo grupo ustedes no van a comparar nada si utiliza esa y que es un constante no me voy a meter en eso porque todos los autores lo mejor si hay que agarrar por lo de la muestra a menos de que quieres agarrar a todos los individuos por ejemplo si yo quede un protocolo de los residentes de los terrenos y voy a agarrar todos nada más todos se incluirán a todos los residentes de segunda y en mi cinta por eso no se analiza cálculo de la muestra me hacen que agarrar a todos pero si son muchos por ejemplo si quieres usar pacientes diabéticos o de un modo que acondicionales pues ahí se calcula todo por ejemplo si el protocolo quiere saber algo sobre pacientes diabéticos mayores de 70 años en medicina interna en 2020 o sea si es así y damos un número de 80 pacientes y dices oh quiero trabajar los 80 se puede se puede multiplicar los 10 cuando tomes lo que le da pues en el año porque todo eso tendrías que por ejemplo en epidemiología preguntar cuántos pacientes diabéticos vemos en un año cuántos pacientes hospitalizados en un año vemos y ya hay de que no se trata esto por ejemplo cuando se toma todos los pacientes o cuando son enfermedades más por ejemplo es que una cosa es múltiple no pues que tengo 20 pacientes todos en teto no hay como una aplicación no no hay una aplicación por lo que yo sé material inventado el único muestra que muestreo no no ese proceso de llevar a cabo el muestreo y la muestra pues es lo que quiero yo estudiar ¿no? ¿sí? es el tipo de muestreo hay dos tipos es el no probabilístico y el probabilístico ¿no? ¿por qué utilizamos el no probabilístico siempre? no 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 probabilístico porque esto es un ejemplo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? digo porque todos la Biblia lo van a hacer así Por lo menos estamos haciendo algo observacional, que fue algo experimental, no sé si pudiéramos tener bien definido cómo se maduraba sobre el estudio, pues sí tendría que hacerse algo aleatorizado. Y nosotros no lo estamos haciendo a las artes a eso, lo primero, no estamos agarrando cualquier tipo, no estamos agarrando a toda la población ni a estudiar un fenómeno en toda la población, no, no estamos haciendo de las artes, estamos escogiendo pacientes a los que vamos a estudiar. ¿Vendrán? Es no probabilista. Y al cual definir cuál de esos es, nosotros hacemos algo por el objetivo, porque siempre vamos a hacer los criterios de instrucción, siempre vamos a decir, yo voy a escoger a mi paciente, yo voy a escoger a mi paciente, yo voy a escoger a mi paciente, por eso tengo mis criterios, y siempre va a ser eso. Por conveniencia, es que todo el momento que estás haciendo la muestra, escoges a quien estés, así, aunque no es una muestra representativa de la población en la que tú quieres manejar, esa es la lógica para los que vas a estudiar. Y por cuotas, un determinado número de unidad de diferentes categorías aparece en la muestra, tú agarras diferentes, así desde acá, de acá, de acá, pero en realidad no es representativa por el de la muestra. Entonces, para llegar pronto, ustedes siempre van a poner eso, no es probabilístico, porque siempre van a elegir a los pacientes, si por los criterios de instrucción que ustedes están poniendo, a menos que hagan a toda la población, ¿Por qué tan consecutivos sería nada más para alcanzar más la muestra o nada? Para alcanzar las muestras. Y el probabilístico es al azar. El almacenamiento simple es cuando, con una serie de datos numéricos, por ejemplo, una ruleta, decir, ah, pues el número 10, ah, pues te tocó a ti, algo así. El sistemático, creo que ese es cuando, por ejemplo, cada número 3 o cada número 6, dependiendo de una lista, es el que vas a agarrar las muestras. El certificado es por estratos, o sea, que hay varios, varios, como, subgrupos de ese grupo, y de ahí vas a estar agarrando muestras para tratar de hacerlo mal, pero es al azar. Esa es una diferencia, por conglomerado, prácticamente, por multietapias, es por etapas, es lo que dicen aquí. Que esos utilizan más seleccionados epidemiológicos, para ser un fenómeno, por eso solo son mal azar. Pero prácticamente lo que nosotros utilizamos es polémocles. Y los criterios de selección, para los delimitivos, 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 ¿siempre va a haber delimitación o no? Siempre tienen que escribir sus fotógrafos delimitación o no? Bueno, ya han visto que muchos del criterio de eliminación es que no se complete el expediente, por ejemplo. Sí, ya no quiero. Y ese expediente no sería más bien de exclusión. Ah, pero indistintamente podría ser de exclusión. Eliminación yo lo tengo como un... Que les vayan a usar la lenguesta, la medición, y de repente ya hayan que no. Así es. ¿Y nosotros que entrar a la secretaria y se ocupar por una u otra cosa, porque ya no pudieron ser parte delimitación? ¿Hay algún por ejemplo que se murieron? Yo los incluí en mi estudio, pero en el transcurso del protocolo se me murió. Pues no, 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 no. En el transcurso de la encuesta. En el transcurso del protocolo, si lo incluíste, no sé, si tu protocolo era, no sé, a dos meses, ¿no? 60 días. Lo incluíste bien, al mes estaba bien, pero se murió al mes y medio. Entonces, no, no sé, si tú te lo tuviste que hacer. Es un solo delimitación. No todos ya han criterios delimitación, ¿eh? No todos te cumplen para eso. Los observacionales, los desecutivos, pues no te cumplen para... Porque generalmente si empiezas expedientes y esas cosas, pues no tienes cómo hacer criterios delimitación. Porque si la información no está detallada en el expediente, simplemente lo pones como exclusión y ya. No lo tomas como eliminación. Que le caiga líquido el expediente, entonces estás... Que se mierda el estudio, pero lo pones con bien. Por lo que tenías la ilusión, especifica la forma como crea de los requisitos de las salas para tener reunidos los sujetos para participar en el estudio. Los de exclusión, pues son las características que impiden que un sujeto sea incluido en el estudio. Y los de la ilusión son las causas o motivos por los cuales un sujeto retirado del estudio después de haberse incluido. Por eso les digo, pues, por ejemplo, cuando se muere el paciente. Cuando presente, por ejemplo, alguna complicación durante el estudio, usted lo ha dicho, es como que entró la exclusión, algo así que puede ser. No sé, lo que aplique para lo que ustedes quieren estudiar. De material y medio, las variables. De las variables, son características o atributos de un fenómeno o de un sujeto de estudio. Las características principales observables y medibles. Entonces, son palabras de un torneo, las notas que casi, que son observables y medibles, prácticamente. A veces también tiene dudas con respecto a la verdad de ambiente o la verdad de ambiente. Dependiente, ¿sí? Por ejemplo, en el estudio, ¿cuáles son tus variables? La variable independiente. Si tú las puedes, si tú me las puedes decir bien, pues, tus variables. O ya tienes bien definidas. La variable dependiente es lo que yo... Es el efecto, ¿no? Es el efecto de la variable dependiente. ¿Qué es lo que tú quieras estudiar? Ah, pues eso sí, si una... Si la diabetes, por ejemplo, es un predictor de que vas a desarrollar COVID grave una vez que estás hospitalizado. O si la asma es... Entonces, ¿el efecto de cuál sería la diabetes? Ah, no. El efecto sería el desarrollo de COVID grave. Entonces, ¿el COVID sería la variable qué? Independiente. No, dependiente, independiente, independiente. Ah, ya, ya, ok. Ajá. Y la diabetes, la cuestión de todo eso, ¿serían? Los independientes. Los independientes, sí. Más o menos, creo. Ok, ok, ok. ¿También es tu protocolo? Sí, pues, eso es como dependiente. Dime, ¿sí? ¿De verdad o sin dependiente? Parte de todas variables, ¿no? ¿Qué haces estudiante estudio? ¿Y cuál es tu dependiente? ¿Cuál es? ¿Mi dependiente? Pues, generalmente, todas las mediciones son las dos. ¿Y la independiente? Y la independiente, pues, el sexo, la edad. O, pues, la dependiente, no sé si lo son. No, son también, porque todos son dependientes de él, ¿no? ¿De qué haces estudiante? No, no me cae claro. No, no me cae claro. No, no me cae claro. Bueno, las variables, a veces, aparte de que se están así dependientes, independientes, se necesitan cualitativas y cualitativas, ¿no? Las cualitativas son nominales, ordinales, y las cualitativas son discretas o concretas. ¿Cuáles son las nominales? Terminales. Está muy fácil, ¿eh? Pero, en fin, los generales llevan un orden. Mientras no sea número, es cualitativo. Y si no llevo un orden, es dominante. Un orden me refiere a que, por ejemplo, ah, pues, esta se clasifica como leve, moderado y severo, me llevo un orden. Esta es ordenante. Es, por ejemplo, por ejemplo, la escuela de la primaria, secundaria, preparatoria, me llevo un orden. Estas son los ordenantes. Entonces, un orden todo es nominal. Si la respuesta del indicador es sí o no, es nominal. Por ejemplo, un valor de laboratorio, un dímero de, ¿qué sería? Es número, es cuantitativo. Y ahí es cuantitativo. ¿Y aquí qué es? ¿Discreto o concreto? ¿Qué es discreto? Sería... Por ejemplo, el número de pacientes sería una cuantitativa discreta. No puede ser dos pacientes y medio. Dos con disimedio. ¿Y la continua? ¿Quedo decir que la continua es para lo más del laboratorio? Sí, porque sería algo para lo más decimal. Porque el primero es el otro reportado, el 250.8. Sí, el decimal, ¿no? Sí. Sí, igual que las neuroninas y todo eso. ¿No te reportan así número entero? Sí, igual que las neuroninas y todo el número entero. Si es número entero, es discreta. Si lo reportan con decimal, es discreta. Sí, igual que las neuroninas y todo eso. Hay que checar también bien todo eso, entonces estará teniendo. ¿Te preocupan algún voto? ¿Sería algo más discreto? Sí, porque te lo reportan en el 96. Y esto de esto le reportan 110.5. Es discreta. ¿Sí, bien? Ah, y las... Por ejemplo... ¿Y los linfocitos, por ejemplo? Los linfocitos, el número absoluto, pues son 1500, 1500. Sí, sería discreta. ¿Es discreta? Ah, sería discreta. Los alimentos te lo reportan como... Punto y algo. Como le decían. Pero es el número absoluto, el porcentaje, pues el linfocito también es discreta. Porque, bueno, si es 25.4, por ejemplo... Pero es porque está en... Pero es después de cómo tú lo marques en la tablita de variables, pues, no. ¿Qué tal lo siguiente? En el indicador, pues... Si tú en el indicador le pones porcentaje. A discreta tiene... O podría ser continuo, ¿no? Porque puede ser 25.4. Ah, sí. Pues tú lo pones discreta. Tiene que ser números absolutos, pues, con el... Ah, ok. ¿Sí me explico? Sí. El cuadro de variables, al menos, debe tener estas columnas, ¿no? A veces agrega lo que no es la variable independiente, independiente, larga. Que no es... No es... Indispresable, ¿no? Como que tengan esto, lo más importante. Eso de ponerle variable independiente, independiente, nada más que sirve a ustedes para saber qué tipo de variables están manejando, pero con el de cobran esto, con el de las años, el nombre de variable, la definición conceptual, lo operacional... ¿Qué diferencia tiene esto? Porque también se equivocan mucho en esto. ¿Cuál es el concepto? No, además de eso, es que lo puede hablar de un criterio. ¿Cuál es el concepto de la... Ah, contarece todo. Pero lo operacional es como yo estoy definiendo a este variable en el protocolo. Años cumplidos. Yo voy a hacer una entrevista. Años cumplidos o momento de la entrevista. Si yo voy a agarrarlo de un expediente, ¿cómo le pongo? Años mencionados por el paciente en la entrevista. No, por el paciente. Ah, en la historia clínica, en la historia clínica. Se puede ponerle años cumplidos, registrado en el expediente clínico. ¿Cuál? Ya con esto. Simplemente. Es como ustedes van a estar agarrando el edad en su protocolo, cómo lo van a operacionalizar. La escuela de emisión, pues es legado, pues es cuantitativa, es discreta. A veces sea un niño, porque un niño... ¿Cómo lo ponen el... Un mes, no sé, 17.4, no sé. ¿Cómo lo ponen? 20 puntos, por favor. Algo así, pues, para el ambiente para tu atleta. Pero es que la discreta es un niño, y el invitador es menos cumplido. Es que siempre lo ponen. Por eso le pongo lo más que cuento. En la realidad siempre vienen todos los protocolos. Es muy raro que no lo digan. Que no lo pongo. Repetimos. Ahí lo vamos a ver. Porque todavía no sale. Lo que sí... Vete a la última diapositiva. Quiero que lo voy a enseñar con la última. Y quiero que la tome un poco, porque necesito que de ahí se basen para todos esos, todos los consentimientos. Es esto. Esta es una dirección de doctora Morela. Que ustedes con la dirección les va a dar todos los formatos de protocolos. Entonces, los formatos me refiero a la de consentimiento informado, a la de la carta de la inconveniencia por el directo. De todo esto, son formatos que ya están establecidos para esta unidad, por favor. Entonces, yo lo voy a ir agarrando a ellos. Los protocolos que no ocupan consentimiento informado, pues siempre es la carta de inconveniente para el texto de expedientes clínicos. Y el que... Después lo que tiene esto, ahí está. Hay una versión corta y una versión larga. Me gusta más la... Me gusta más la larga, pero también me gusta más la corta. Quiere como más bonito. Pero ya cuando lo chequen, lo estoy viendo dependiendo del protocolo que quieran. Ahí lo vamos a quedar. Entonces, mañana lo vamos a ir a mantener. Lo vamos a ver hasta ahí. Ya, bueno. Ahí lo puedes. ¿Qué tal? Bien. Nos quedamos en la descripción, ¿verdad? ¿Qué tal? Bueno, pues ya yo voy a ver la última parte, pero esa es la primera. Está bien. Un beso.